Desde tempranas horas de este miércoles, los luneses conmemoraron el 41 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca, quienes colocaron ofrendas florales en su monumento ubicado en el mausoleo de los héroes y mártires de esta primera capital de la revolución. Los ideales de Carlos, los ideales de Sandino, los ideales de Daniel, de Rosario, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, están encarnados aquí en nuestro pueblo y sigue Carlos Fonseca iluminando esa gran aspiración de nuestra ciudadanía, de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestras comunidades. En la colocación de ofrendas florales estuvieron presentes autoridades, la juventud sandinista y los trabajadores de las instituciones del Estado. Un orgullo celebrar al comandante Carlos, ya que él representa, verdad, el padre de la revolución popular sandinista, verdad, quien dio inicio, verdad, y fundó el Frente Sandinista en 1961. En él representa ese legado de lealtad, humildad, de modestia, verdad, de orgullo, de dignidad, verdad, hacia el Frente Sandinista, verdad, y por lo tanto la juventud, continuamos ese legado de amor, de fraternidad. En horas de la tarde se realizará una caminata y posterior un acto central, conmemorando los 41 aniversarios del fundador del Frente Sandinista y revolucionario nicaragüense. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive. ¡Gracias! ¡Gracias!